¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Gladys, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer unas tapas en nuestra freidora de aire. Los ingredientes que necesitamos son una baguette, pepperoni, jitomates cherry, jamón serrano, salsa de tomate, hierbas finas, sal y aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestra baguette. La vamos a cortar en diagonal. Vamos a partir a la mitad nuestros jitomatitos cherrys. Y vamos a cortar en diagonal. Vamos a poner un chorrito de aceite de olivo en cada tapa. Se lo vamos a untar. Y les vamos a poner una cucharadita de salsa de tomate. Les vamos a poner peperonis encima. Y les vamos a agregar jamón serrano. Le vamos a poner los jitomatitos cherrys. Por último les vamos a agregar un poco de sal y un poco de hierbas finas. Los vamos a meter a nuestra freidora. Y le vamos a poner 320 grados Fahrenheit que son 160 grados centígrados durante 8 minutos. Ya terminó el tiempo, vamos a ver qué tal quedaron nuestras tapas. Las vamos a poner en un plato. Y listo, ya podemos disfrutar de unas deliciosas tapas. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó te invito a darle un like y a suscribirte a mi canal. Yo soy Gladys, nos vemos en el próximo video.